no 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 vamos no la dejo perla buen día chicos yo soy verdad y el día de hacer un nuevo vídeo de minecraft para el canal y estamos con otro episodio de mundo solitario que vamos a hacer el día de hoy pues bueno hoy nada más tengo planeado lo que es terminar una vez por todas lo que es toda la muralla y al igual lo que es el establo para eso he traído un poco de materiales los cuales son estos de aquí y en la parte de aquí haré lo que son dos como decirlo corrales dos corrales más no me trabo me trabo vale a ver dos y acá sería 1 2 y 3 creo que sí 3 4 3 4 vale este es el espacio parejo para ambos lados de acuerdo y podríamos lo que son las vallas evidentemente para que no salgan venga que no se colocar vallas bien y quería comentarles algunas cositas una esta hoy voy a tratar de también traer a lo que es al canal el juego de roach company que han visto hace poco el vídeo y es que la verdad que es un juego bastante chulo en mi opinión es bastante bueno el problema que tengo nada más es que no sé manejarlo evidentemente ya que no estoy acostumbrado tanto a sus juegos y apenas puedo con el fortnite que es lo gracioso saben pero voy a hacer lo mejor para intentar aprender el juego y también traer más contenido de partiditas de ese mismo al canal cosa que así el canal tenga un poco más de contenido variado ya que es lo que quiero que tenga el canal bastante contenido el único inconveniente es que yo dispongo de una computadora no lo suficientemente potente así que no puedo traer lo que son bastantes juegos si se puede decir o juegos que piden bastantes requisitos me habían la otra vez pedir lo que es sugerencias de juegos y me recomendaron lo que es el roblox y el de of 4 creo que es no no sé cómo se pronuncia voy a ver sobre el juego no creo que no me acuerdo bien de qué trataba pero ya voy a ver de qué trata también me dijeron que podría tener roblox roblox la verdad que no me da mucha gana de traerlo no o sea lo jugué en su tiempo y tal pero no es como que me llame la atención tal vez en algún futuro si traiga uno que otro viento pero no sé cómo que de momento no me llama mucho la atención traer de nuevo el juego de roblox o sea de volver a jugarlo vale esto lo cubrimos así quitamos esa antorcha eliminamos bien esto aquí me está yendo un poco la guerra y así perfecto tenemos que ir arriba por lo que es la tierra y de paso cogeríamos lo que es la madera como es que digo lo que es los ladrillos para las escaleras y no sé colocar de verdad y a la vez también terminar de una vez por todas lo que es la muralla bien todo esto quedaría hueco para llenarlo con tierra y se dan cuenta ya el césped ha crecido casi por todos lados sólo faltan estos tres bloquecitos y si nos queda el tiempo suficiente quién sabe podríamos domesticar un caballo más que sería el futuro no sé quiero ponerle pegazo pero siento que es un nombre muy poco original así que no sé déjenme sus sugerencias vale y ahora vendremos por él viene por él por él por él por la tierra vale no sé si me alcanza tengo muy poca vale si no me alcanza no importa bien esto aquí perfecto y vamos a convertir todo esto en ladrillos de en escaleras de ladrillos de piedra bien este corta piedras es bastante útil a la vez que económico se podría decir ya que literal me da muchas más escaleras de lo que daría un crafteo o sea el crafteo te pon te exige seis bloques y te da cuatro si no me equivoco pero con el corta piedras ahorras bastante bien ahora está lleno un tanto la vea 12 porque será esto así ya no entiendo por qué me está yendo un tanto la vea 12 esto aquí creo que me alcanzará para una nada más para una a vale creo que ya sé por qué me creo creo que sí vale no sé si era por los chinos porque la otra vez le subí cuando estaba jugando vale pues apenas alcanzó para esta vale creo que iría por un poco de tierra y por aquí y al igual ya o sea para lo que me alcance no voy a tratar de coger así por coger no quiero dañar tanto la zona de aquí afuera aunque como que no importa mucho vale todito esto solo esta parte de aquí también toda esta partecita bueno todavía quedan se puede decir que bastante de la muralla pero que trabajando lo mejor posible la acabaremos a tiempo se puede decir la verdad que creo que este este proyecto se podría decir o este mundo resultó ser creo que más complicado o mucho más grande que el de la otra serie o al menos eso me da a pensar ya que no conseguimos avanzar mucho por el tema del inconveniente que hubo con la computadora ya saben para los que vieron los vídeos ya sabrán que tuvo el inconveniente con la computadora en su tiempo esto con esto basta y también vamos a cambiar una cosita opciones controles esta cosita que siempre me molesta la verdad bien la verdad que la muralla también es bastante eficiente ya que nos protege lo suficiente contra cualquier creeper evidentemente si nos hace un boquete por debajo pues se pueden meter pero no sea tenemos la suficiente seguridad vale pero también nos quedaría por una cosa una cosa más por hacer en lo que es en toda la muralla que es algo que no había recordado esto aquí y es lo que sería lo los caminos o sea un camino en la parte se me ocurrió poner lo que son losas para que me quedo sin garganta vale para lo que es poder circular por toda la muralla cosa tener cosa que podamos tener toda accesibilidad a todos los lados a todo al oeste al oeste cosa que nos podamos defender de buena manera cuando toquen hacer las oleadas bien a ver primero iríamos llenando todito y en eso que les puedo más comentar a ver estaba tratando de subir vídeos más seguidos lo cual espero que les esté gustando pero no veo suficiente en mi mente era como que subir vídeos más seguidos para tratar de recibir más apoyo no estoy tan disgusto la verdad o sea el que vean las suficientes personas saber que tengo al menos 5 likes ya me es suficiente saben porque antes sólo tenía dos ahora como mínimo tengo 5 hasta 10 de acuerdo y eso creo que son de algunos seguidores que se puede decir son los que se mantienen fieles de ahí los otros vídeos me olvido que aquí no va de momento no va aquí y que les decía y lo que son los otros vídeos así de combos y todo eso ya no es es más para público variador se podría decir ya que no es como que se fijen tanto en el canal sino lo que necesitan ese momento y yo ya sé lo que es eso porque normalmente normalmente busco un vídeo y ya y si me resulta útil bien y si no pues lo dejo de lado vale el hacer esto es bastante tardío si se darán cuenta pero al final da un resultado bastante increíble a todo tenemos un enderman ahí podemos atacarlo pero ya no tengo casco así que iremos a por él después que sube atacando a otro y inclusive creo que lo habré puesto como inicio del vídeo antes de la intro y es que ese mismo enderman me ha destrozado el casco chaval me lo destrozó pero completito vale aquí completamos lo que nos faltaba bien y otra cosita que comentar es que he estado mejorando bastante en el fortnite o sea está mal que lo diga pero la verdad que sí siento que estoy mejorando bastante a comparación de antes tal vez porque si me estoy aventurando a lo que es a jugar más partidas en solitario pero este como decir el atreverme a hacer esto es también por tratar de conseguir vídeo para ustedes ya que no quiero faltar ni un día de ahora en adelante escribir vídeos si llego a faltar espero tener una excusa bastante una excusa bastante buena si se puede decir ya que no quiero lo que es dejarlos sin vídeos así así nomás o sea es algo que no no nos gusta mucho del público que nos dejen sin vídeo normalmente es algo que comprendo bien creo que iré acelerando todo este proceso al menos para así conseguir acabar todo esto de una vez o sea no quiero alargar mucho el episodio y miren que la muralla es bastante grande a la vez estaba recordando que en uno de los episodios de la serie survival si hice un vídeo en el cual adelante todo el proceso de la muralla cual fue bastante largo pero al menos podemos tratar de creo que dejarle ahí nada más o creo que acelerar el proceso así en edición gran parte de ello porque acabar toda la muralla creo que si va a tardar si voy a tardar unas dos horas más o menos una o dos horas lo cual si es bastante grande pero bueno que se le va a hacer la verdad o sea ya tenemos protegida toda la zona se dan cuenta hay un aldeano zombie ya la zona es bastante más segura es en serio o sea me deja mal el zombie este o sea digo que la zona es segura y viene el tonto a las tres a cagarme el vídeo ¿dónde está? ¿el zombie? vale aquí está para tu casa chaval vale y creo que también podemos ir consiguiendo un poco de experiencia tal vez para no tengo escudo y no tengo casco a ver vamos a fabricar nueva armadura ya que esto está a punto de estropearse por completo y no quiero terminar muriendo ¿saben? bien vamos a ir no sé si les he puesto no, no les he puesto las puertas no tengo un tacho esto aquí para que no se generen monstruos bien ya sí quedaría lo que es esta parte bueno no del todo esto aquí vale no creo que está mal o está bien no vale lo que quiero hacerle aquí es como un tipo de cristalera algo así como la que tengo en el puerto para que no se vea tan cerrado o sea, quiero que se vea un tanto espacioso al menos que tenga vista al cielo al menos también esto aquí y ahí sí vale bien y esto sí aunque esto creo que se lo acabaría después o podemos acabar de ahora mismo pero bueno vamos a ver a conseguir un poco más de maderita para todo esto ya creo voy a estar después de este episodio detrás de cámara picando para directamente después buscar lo que es la ubicación ya de algún adanjo que sería la mansión creo e ir a conseguir algunas cositas la verdad porque o sea estoy bastante que venía a ver vale necesito botas y necesito pantalones si no me equivoco son siete vale y esto acá las botas las voy a poner aquí listo crafteamos las botitas y los pantalones ahora sí ropa nueva me falta el casco y esto aquí y un escudo casco y escudo venga ya coño a ver ahí estamos listo y chicos vamos a la guerra vale vamos a salir por la puerta de aquí para darle un uso al menos y a tratar de conseguir la mejor experiencia posible tratar de llegar al nivel 30 vamos a tratar eso vale bien vamos a salir a matar algunos zombies y ya creo que la muralla la dejaré ahí no estoy seguro no nos adelantaré un proceso ya casi para el final bien vamos por aquí para tu casa vamos experiencia necesito experiencia y también creo que me voy a necesitar una espada venga que necesito una espada o el hacha ah el hacha el hacha ostras vale listo ostras a tu casa ostras vale de dos hachazos ya somos nivel 30 ostras vale a tu casa a tu casa chaval listo y ahora vamos por el arquero a ver el largo si tenía por aquí no te muevas y me da toma listo conseguimos los 30 niveles ya tenemos para encantar alguna que otra cosita pero vamos a ver si queda alguna que otra víctima por aquí para acabar con una vez con el hacha saben al menos tenemos una bruja muy piruja primero voy a comer vale vamos a tratar de darle con todo a tu casa venga una gran cosa la verdad y eso es todo ya no hay más mira que suelen haber más criaturas bueno no está mal bien y ahora vamos a domesticar a pegaso creo que sí pegaso o pegasus pegasus ostras salido rebelde tú vamos a ver vamos vamos es duro de rober vamos una dos y tres vamos 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 besito tú puedes tú puedes tú puedes creerme ostras que este es sangre pura o qué a ver estás complicándome un poquito la vida vamos tú puedes tú puedes pegasus tú puedes tú puedes creerme vamos mira que si tiene vida ostras que este caballo lo quiero pegasus pegasus me estás tocando un poco la los pegasus vamos a ver y listo y me quiere me quiere me quiere perfecto ya tenemos a pegasus chavales ya lo tenemos ahora que necesito necesito etiqueta y me sale más económico que digo etiqueta montura y me sale más económico a salir por aquí vale entramos y vamos a por la montura la tenía por aquí vale listo ya tenemos otros caballos que se ya tenemos otro caballo chicos bien bajamos venga ya venga tenemos a pegasus vamos vamos esa es ese caballo como mola se merece una ola vamos vale como decía parece que nos ha tocado un buen caballo vamos a ver vamos a ver y listo este será tu hogar pegasus quiero inspeccionar un rato vale espartano tiene mucha menos vida y creo que inclusive hasta es un poco más lento que pegasus vamos a probar si pegasus es mucho más rápido ostras vaya dato perturbador a ver probablemente una mezcla de pegasus y de espartano saldría que saldría espartasus menuda porquería nombre pero bueno a ver es un intento vale pero quien sabe tal vez una mezcla entre estos dos de un buen resultado no sé quiero que me digan en los comentarios por favor chicos si hay alguna manera de mejorar las habilidades de los caballos no sé si había creo que no pero si ya la hay por favor díganmela cosa que así mejora un poquito a pegasus y me sale mucho más útil porque me da un poco de pena que sea mejor que o sea que pegasus sea mejor que espartano y espartano es o sea espartano ahora es mi preferido o sea es el hijo pródigo vamos a ver vale a ver voy a hacer un pequeño corte vale voy a ver cuánto tiempo iba la grabación porque tuve que hacer un corte por un hijo de madre que pasó siendo bulla para ver cuánto progreso con la muralla y cosa que así grabó un poco y lo dejo acelerando de acuerdo voy a hacer un pequeño corte y ahora volvemos vale sí creo que si se alcanza un poco a hacer algo más de esta muralla o al menos esta partecita que quiero que quede más alta y antes de lo que es adelantar todito este proceso quería pedirles disculpas porque al parecer al inicio del video se escucha un pequeño zumbido no sé cómo solucionar eso casi siempre me salen algunas grabaciones pero ya o sea no sé qué hacer la verdad así que cuando sale pido mil disculpas de acuerdo ya que en lo que es ese sonido es como un tanto impredecible a veces sale a veces no y no puedo hacer ya más de acuerdo bien dejando aclarado todo esto adelantemos todo este grandioso proceso de la muralla así como un poco no no ¡Gracias! 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 Pues vale, chicos. Eso sería todo. La verdad, ya no me queda más... ...lo que es más ladrillo. Tengo que ir por más cargón también a la mina. Pero hemos avanzado bastante. Si se dan cuenta, ya... Lo que es toda esta parte de aquí Ya está completa Toda esta parte de la muralla Ya está totalmente al nivel que es Y solo falta Lo que es esas esquinas de allá Vamos a deshacernos de este Compañero Que dices no me vadas Ya muerto Bien Así que tal vez no ha sido De los videos más entretenidos Pero bueno espero que les haya gustado chicos Si es así dejar su like Suscríbanse al canal Compartan el video con todos sus amigos familiares Con quien sea Para seguir creciendo y ser una grandiosa familia Y como les dije ya en el siguiente video Voy a ver si busco algún tipo de dungeon Para que vayamos Y así tener un poco más de aventuritas De acuerdo Bien nos vemos en el video de mañana chicos Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!